Música Música ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar Música Música ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? 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 ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!